my friends ahora nos vamos con vintage monday vamos a mirar police academy 1984 o academy de policía del 84 loca académica de policías y cierto lo que que no policía del 84 son de mis favoritos se fue la primera vez que me quería el bubos el que sale el que se llama ese como una famosa en ese tiempo y quiero saber qué le pasaría la camioneta que tenemos antes de la mayor says we have to take this river i'm trapped here oh yes we all are what about guns when do we get guns you will be screwed if you are off police procedures local laws and many many other things high speed i need a volunteer police academy where did you get this gun mom gave it to me i don't want you they're lean knees obscene each and every one of them striving to defend you make me sick thank you sir i make everybody sick see the thighs or upend come on come on i've got all day the thighs and now that they're ready for the real world is it a para mí lo inventó no me acuerdo si es esa bola 2 pero cuando se graduaron los güeyes a que le dan un blowjob al güey que contratan a una prostituta y me sentís como oh nonita no puede ser hasta me metí hacia abajo de la sienta así que estaba así como en la onda de saber y no sabe más bien en apuro más bien cuando te cuentan y después se hace ser una onda y me dice porque hice eso pero eso es la que hay que mirarlas todo esto es fan y tampoco no es lamento decirlo pero es el la comedia machista que tenían ahí es la spani spani para seguir que con esa vez de que vamos a ser mucho que tenemos a 13 14 y te digo el moreno este ya yo para mí él fue el que inventó esta cosa del boom box para mí él es el inventor de eso no sé si está bien está mal que me corrigan porque la otra vez me corrigieron del ese cómo se llama la otra vez me corrigieron del que dije que habían disparado le al este y no le pasó nada pues es cierto que tiene razón al que dijo si es cierto así sí porque después uno se va con la vida después empiezan a contar otras cosas y para qué para qué pero es decir este está hay que mirarlas todas esto tiene dos manitas de por siempre hasta que me muerca así aunque